Estos días se celebra en España la Semana Universitaria de la Economía Social con la realización de más de 70 actividades en 20 universidades diferentes. Esta iniciativa de CIRIEC y la red UNIES de Centros e Institutos de Investigación en Economía Social de España pretende fomentar la economía social, es decir, impulsar todas aquellas iniciativas que priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro económico. El grupo de investigación Loyola Social Matters es miembro de esta red y por consiguiente se suma a tal iniciativa. Social Matters trabaja desde hace tiempo en tres líneas principales de investigación. Una línea de conocimiento de la realidad social, otra de metodologías de análisis y medición del valor social y una última de estudio sobre instrumentos de gestión para la sostenibilidad de las organizaciones que trabajan en el terreno de lo social. Nos gusta pensar que nuestros resultados están contribuyendo a mejorar la calidad de vida, el bienestar y las oportunidades de las personas que nos rodean, iluminando el futuro de aquellos que más lo necesitan. Porque lo social importa.